Conixabrosa es una empresa pionera e innovadora que desde hace 30 años desarrolló y asumió un compromiso con la calidad de vida. Fieles a ese compromiso, hemos apoyado iniciativas en las artes, en la música, en las artes plásticas, con el ambiente, el cuidado de los ríos, de los animales, de la tercera edad. Una de las comunidades con las que Conixabrosa siempre se ha identificado es con la comunidad de los deportistas. La alimentación, la dieta saludable, la ingesta de fibra, es algo que todo deportista sabe que es fundamental en su desempeño y en su buen resultado. Nuestra empresa tiene la dichosa oportunidad de contextualizarse precisamente en una época en donde la gente quiere un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de salud, una nueva forma de vivir. No solamente en armonía, sino ser comunidad. Conix significa rey y en alguna medida lo que le proponemos a la persona es que la persona sea dueña, sea regente, sea presidenta, sea monarca de sus propios sueños, de sus propias decisiones. Al ser educadora física, al ser promotora de la salud, siento un llamado para ser un agente de cambio en estos momentos en la sociedad. Yo tengo un proyecto en los lugares de Atillo y San Sebastián que estamos buscando quitar a los niños de todo vicio y a los jóvenes ya que por esa zona está muy afectado en lo que son robos, asaltos. Como deportista, realmente me gustaría incentivar a los jóvenes de ahora a hacer deporte, a quizás no solo pasar con el teléfono o jugando play, viendo tele. Nací con Marco Benito, nacimiento y a los 10 años me he cortado la pierna. Soy un atleta de alto rendimiento, lo que es lanzamiento de impulsión de bala, lanzamiento de disco y jabalina y ahora actualmente también balocés son sillas ruedas. Ahora, gracias a Dios, cuento con nuestra segunda familia, como lo es Pan Conic. Y bueno, ¿qué significa para mí Pan Conic? Ha sido una oportunidad muy, muy, muy grande para poderme preparar. Gracias a ellos puedo llegar a cumplir las metas que tengo a futuro. Por naturaleza como mucho pan y al haber descubierto el Pan Conic con un alto nivel de proteína por porción, la verdad que es una salvada haberlo encontrado. Creemos que la vida está hecha de pequeñas cosas y cuando esas pequeñas cosas se unen, los resultados son grandiosos. Y eso es lo que queremos, unir a la gente. Esto es responsabilidad social para Conic Sabroso. Gracias a todos. Gracias a todos.